Hola, what's happening? No cap in my caption Ratchet Vieron como que... Ahora hay que decir Ratchet Alta Ratchet Igual con estos temas lo único que disimula es la edad No, rico marco para arrancar Para arrancar el video Bueno gente, son las doce y media Ya Es como que ustedes están viendo el pasado Ah, no me decía nada Bueno Estoy haciendo mucho... Estoy buleando mucho, ¿sí? Porque hoy vamos a ver un video cortito Así que... Nada Se vino el otoño Eh Vamos a comer sopita Bueno gente Qué manera de hablar, bolude No estoy recibiendo un peso por eso, che Estoy pobre nomás ¿Qué le traigo hoy en este video? Dividir por cero Dividir por cero ¿Se puede? ¿O no se puede? No se puede No, no se puede No está definido Eh... Eh... Bueno... Eh... Sí ¿Por qué? Y ahí todos decimos Bueno... ¿Por qué? Que no tiene sentido Dividir por cero Si no hay persona Si no hay persona A quien repartir ¿No? Si yo tengo 5 caramelos Para repartir entre cero personas No hay nada para repartir Y vos te quedas como diciendo Tenés 30 años ¿Por qué estás hablando así? Sí Bueno... Sí... Esa es una razón medio en criollo De por qué no se puede dividir por cero ¿No? Si yo tengo 5 caramelos Y los quiero repartir entre cero personas Bueno... No tiene mucho sentido Pero... Hoy vamos a probar Eh... Que no se puede dividir por cero Por el método de Reducción al absurdo O... Contradicción Vamos a asumir Que se puede dividir por cero Y vamos a llegar a una contradicción Fícate Antes... De todo Nosotros estamos de acuerdo que Por ejemplo Cero por uno Nos da cero ¿Si? Bien... Ahora... Elijan un número 420 Cumbia 420 Palo negro Ok... Cero por 420 También es igual a cero ¿No? Ahora... Fíjense entonces Si nosotros tenemos en cuenta Estas dos expresiones Que tenemos acá Uno por cero es igual a cero Cero por 420 Es igual a cero Este cero es igual a este cero ¿No? Por lo tanto esto Tiene que ser igual a esto O sea... A ver... Cero por uno Tiene que ser igual a Cero por 420 Ahora... ¿Se acuerdan que al principio Habíamos dicho Que nosotros íbamos a asumir Que se podía dividir por cero? Y ver si llegábamos a una contradicción Bueno... Fíjate acá... Como nosotros sabemos Que se puede dividir por cero Porque lo dijimos al principio Dividamos por cero ambos miembros Divido por cero Y divido por cero Y divido por cero Simplifiquemos Chao... 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 ¿Qué me quedó? Que uno... Es igual a qué cosa? A 420 Me recaté Y esto... ¿Ustedes qué opinan? ¿Es absurdo? Bueno... En realidad no es tan absurdo Porque 420 Hay uno solo No... Fue malísimo En mi cabeza sonaba mejor Bueno... ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos... Que uno... No es igual a 420 O sea... ¿Qué tenemos acá? Tenemos un absurdo ¿Y dónde está el absurdo? Justamente... En asumir... En asumir... Que se podía dividir... Por cero... Así que bueno... Cuando les pregunten... Eh... O cuando quieran quedar bien... En alguna conversación... Y hacerse los inteligentes... Pueden acotar este tipo de datitos... Y... Al principio igual la gente les va a decir... Sí... Uh... Mirá... Sí... Muy bueno lo que decís... Y después... Cuando... Estén solos... Con su pareja o lo que sea... Van a decir... Yo he visto el pelotudo ese de la juntada... Que se quería ser inteligente... Bueno... Bueno gente... Nada... Espero que se haya entendido... Y bueno... Nada más que agregar... Nos vemos en el próximo video... Chau...